que ya estaba apagado y todo y tardaron bueno no se si te ha pasado pero tardaron 3 semanas en venir a arreglar y era de que tienes que hablar todos los días para que te haga caso ya que cabron no pues es que justo en esos días que que tu estabas sin internet como a la semana yo estaba checando lo de lo del cambio de mi línea que igual iba a cambiarla de de nombre porque estaba a nombre de otra persona entonces había que hacer como este tramitecillo entonces me puse de acuerdo con la chica con la que estaba a su nombre la línea y le dije va pues cancélalo y pues así y como dije bueno que va a ser que va a ser este telmex la va este a ay miren no puedo así lo pondré así aunque tenga que cargar esta cosa dice comenten un vasco que que si vamos a hablar con ellos como más entre este si pues pregunten cosas este ajá si si preguntan algo comentan pues ahí les vamos les vamos diciendo si es que yo veo que dice alguien se unió pero no veo que comenten ah ya ya ahora si veo comentarios si yo si los veo alguien puso risas y luego te van poniendo y te van saliendo ah pero por lo menos se unieron en un momento oye pero no fue un rollo cambio este fue rápido fue rápido pero más que nada que me quedé sin internet unos días porque en mi imaginación cuando tú tramitas una cancelación se hace efectiva hasta que pues hasta la fecha de corte no y después me enteré la triste realidad que no es así sino que cuando tú cancelas el servicio lo cancelan ese mismo día entonces estuve sin internet como de un miércoles a un lunes gracias por ver mi pregunta ajá es que no ahorita no a ver que preguntaste no se ve lo puedes repetir por favor si es que es que sabes que en instagram solo se ven como dos líneas de del chat y ya no se ve más entonces ajá pues no es no es malahonde si no no te mates no queremos cargar con con aunque sería buena la publicidad para los así de pueden ser los próximos puede ser el siguiente que se mate en un live pregunta que como se te ocurren cosas tan locas supongo que me lo está preguntando pero también puedes contar de donde salen tus o sea como se te ocurre lo que se te ocurre pues este no sé qué pregunta tan complicada es como a veces es de lo que lees de lo que escuchas en las pláticas de lo que te cuentan de lo que de lo que sueñas ay el otro día soñé algo muy estúpido soñé este soñé que estaba en la en la sala de abordaje del aeropuerto y estaba ahí Leonardo DiCaprio y Brad y lo lo cagado era que lo saludaba como si fueran mis compadres así de ay qué onda así luego desperté y pensé bueno pero que sueño tan pendejo así como pues ya creo que puede reflejar como un deseo oculto de conocer a otras ah claro a ver este como estoy transmitiendo al mismo tiempo en Twitch le mando saludos a Conceraton a Kelvin a Haru gracias por venir a estos experimentos que son que hago la transmisión en los dos lugares al mismo tiempo pero ay no es que como esto lo hago con un iPad y pesa estoy sufriendo un poquito porque esta cosa no la aguanta mi tripié pero bueno sí sí así que voy a tener que sí oigan cuéntenos sus sueños si alguno nos inspira lo dibujamos cuenten sus sueños aunque sean obscenos bueno así ya me hice que pedí que me contaran historias tristes para irlas sacando y armar un fan sí creo que ya lo debería sacarlo sí estaban buenas las historias tristes y como pedí más que me apoyen más ah no no tiré mi iPad lo que se me cayó fue mi mi teléfono lo bueno es que tiene su funda pobre teléfono ya todo madreado sí hola hola a todos los que están entrando a ver la transmisión si como verán no sé qué es lo que estoy haciendo aquí estoy dibujando una furra mira es que le puse orejitas y después ya es furra no 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 respeto mucho a los furros pero no 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 le hago eso a mí se me hizo un concepto así muy loco cuando la primera vez que escuché que había gente que se vecía de cosas de peluche ajá es como alegría como que tenían una pamita como que estaban mecos y todo eso pero no no me parece mal si te gusta algo nos cuenta si no sé sé quién quiere hacer este nos cuenta ale que una conocida suya soñó que ya se terminaba el COVID ese sí es un gran sueño y con seraton nos cuenta supongo que está hablando de un sueño dice un vendedor del metro sacaba un caballo de 78 patas de su gorra ok eso sí está muy dibujable así como eso es muy específico o sea no eran 70 no eran 60 no eran 50 eran 78 patas oye dice alguien que no sé cómo se pronuncia su nombre que algo paranormal que te haya sucedido a mí pues fíjate que yo escucho muchos relatos de horror y me gustan mucho pero yo en sí nunca he visto nada ni he oído nada ni he sentido nada entonces yo soy como como molder en los X-Files yo quiero creer ándale pero no tú sí tú sí has visto cosas te han asustado asustado que me hayan asustado o que hayan sentido mío a ver díte Verónica o algo así que una vez sueñó que volaba arriba de una vaca ¿qué crees que signifique eso? que Alpura te va a demandar eso significa lo siento sí debe tener algo que ver con Alpura lo siento Alpura va por ti dice Ale dice Ale que el sueño de Conceratón suena como una visión del apocalipsis sí la vaca podría ser la vaca de Alpura así es entre la vaca y el caballo de 78 patas exacto sí o sea como que todo se todo está conectado parece casual pero todo tiene que ver con todo sí o sea tú crees que es un sueño random que da risa y no son todas las señales todas estaban ahí son como las señales funestas de la caída de Tenochtitlán sí si pusiéramos atención a los sueños exacto iría como sacando conclusiones y veríamos que todo está ahí anunciado una vez una vez se metió el diablo a mi casa o por lo menos eso creer una prima y estaba y estábamos asustados mi hermana y yo de que el diablo estaba en la casa porque escuchábamos ruiditos en la sala y ella decía mi prima decía es el diablo y estábamos nosotros convencidos de que el diablo estaba ahí de que había que salir corriendo lo más pronto que pudiéramos y sí o sea como que juntamos fuerzas y quisimos a ver a las dos a las tres y salimos corriendo y dejamos la puerta abierta y nos quedamos parados en la calle frente a la casa y así como que unos cinco segundos después de que habíamos salido la puerta se cerró de nuestra casa y quedamos muy muy importados chale es que así es como así como cuando escuchas una historia te quedas como sin palabras y solo atinas a decir híjole chale está cabrón sí pero lo que lo que sí quería yo mucho cuando era era ver uno que estaba muy clavado con hacerlo yo y era muy fan de Jaime Maussan creo que es como algo más o menos común de quienes crecimos en los noventas estar obsesionados con Jaime Maussan y ver un ovni sí qué señor tan visionario oye sí de hecho ajá de eso voy a trabajar dicen te dejaron un comentario creo que es para ti dice a veces me da miedo lo que dibujas lo que no sabes es que no dibuja algo que se imagina o sea está dibujando cosas que ve está aquí enfrente él está diciendo que no se mueva me recordó me recordó un punto del poco que era no sé si no sé lo topas o a lo mejor lo estoy inventando pero de un güey que dibujaba cosas así muy terribles y horribles ajá y luego descubren que que en realidad no eran como invenciones sino que eran cosas que él veía pero no recuerdo no recuerdo cómo accedía a esa otra dimensión donde veía esas cosas sobre ese no te lo manejo pero si son algo muy locra yo el que me acuerdo mucho es este los gatos de ultar y otro que no logro recordar el nombre pero trataba de un de un muchacho que viajaba por el mundo diciendo que estaba buscando el reino perdido porque él era un príncipe y había sido secuestrado de su verdadero hogar y así iba por todos lados de pueblo en pueblo diciendo que buscaba su verdadera familia y todo el pedo y el güey nunca envejecía entonces un día va un día va un pueblo se encuentra un pastor y el pastorcito le dice ah es que tu historia suena como los delirios que nos contaba otro niño otro niño que tenía como mi edad en ese aquel entonces ya era un pastor viejecito si eran los delirios que nos contaba un chamaco suena igualito a lo que tú estás contando entonces ahí era como el plot twist que todo el tiempo todo fue un alucine y el alucine lo mantenía joven eternamente pero el día que escucha eso ese mismo día envejece si ese es como de mis cuentos favoritos ay fíjate que no recuerdo porque lo leí como en esas compilaciones todas chafas y piratas del cuentos de Lovecraft pero si era como un compilado de cuentos de Lovecraft si es la onda de ese Lovecraft pero si estaba loquillo todo un loquillo como Jaime era el Jaime Mausant en su época si yo creo si se hubieran llevado bien piensa en todas esas posibilidades el crossover que o sea ya no lo crees como que ya no lo crees estoy impactada si pero mi fe empezó a decaer cuando subió un video de unos muchachos que supuestamente descubrían a unos marcianos en el monte los marcianos los veían y los empezaban a perseguir y llegaban ellos a su casa y estaban todos sacados de perro y decían mamá somos marcianos nos siguen y luego cuando yo estaba viendo ese video igual estaba cagado y luego empezaban a ver unas luces afuera de la casa así súper fuerte deslumbrando pa 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 y ajá y de pronto ya se iba todo apagaban el video y ya no no se sabe de qué más y ajá entonces ese video lo presentaba y decía no se supo que sucedió con estos jóvenes y ya como que meses después le preguntaban de ese video y decía ah bueno se confirmó que era que era que era que era una grabación que hicieron estudiantes que no sé qué y yo así de no mamá no verificas porque yo estaba convertido en que era una gecetia estabas así ese día Jaime Maussan rompió tu corazón para siempre no mamá esto es mentira a ver voy a que horror este como tengo esto también abierto en Twitch en Twitch está como esta dinámica de que me cambian puntos por algo y ayer puse que me podían dar puntos y me iba a tomar agua y ya van dos veces que me mandan a que tome agua entonces voy por agua luego te voy a meter aquí a la secta del Twitch ahora te explico es una es una dinámica saludable si es que luego hay streamers de esos que graban ocho horas seguidas y es como no toman agua no van al baño seguro traen un pañal que pedo no pues cumpliendo sus sueños o sea seguro esa gente no sé como que de vivir de si júralo o sea bueno si hay gente que si vive de Twitch de hecho una vez leía de un wey que se murió por estar transmitiendo y tomar puro redpool y no comer miren ahí está mi agua en mi mason 100% real para que vean que fue efectivo su canje de puntos aquí está el agua y es agua no vodka o sea si fuera vodka sería un exceso o sea no no digas eso no digas no mientes alcohol no 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 si no ahora que está la pandemia el alcohol ese para desinfectar está tan caro que si luego si pienso no manches creo que si sería más barato desinfectar con vodka si yo 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 me siento por dentro con mucha vodka no ojalá miren ahora ya no enfoca si cuéntenos sus sueños sus sueños que rompió el covid bueno no eso es muy triste mejor no nos cuenten esos sueños me dicen en twitch que no es agua que es cloro así de ya para no estar sufriendo en este mundo covid para matar el covid desde adentro por los que hacen la dinámica de un like es una 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 sentadilla no o un este un abdominal no para poner ah exacto no no se yo yo no pondría eso no sé como si no me comprometo a tanto creo que si está saludable esa dinámica pero también es como que onda o sea necesitas que te lo diga para que lo hagas necesitas que te lo diga la gente de internet uno se tiene que poner mamado por voluntad no a ver dice beberse y dibujar siempre sueño con hoyos en la piel pero de que con carne viva moviéndose por dentro a ver una vez soñé que toda mi ciudad se inundaba y que yo sobrevivía montada en un hipopótamo sabes que ese sueño está increíble yo quiero dibujar ese o sea imagínate toda tu ciudad así inundada es como me recordó una de esta monita que salía del agua mira nos mandaron una vez soñé que veíamos una vaca y después de eso íbamos a un concierto donde los Avengers eran mis copas a ver antes de que se pierda hace tiempo soñé que era amiga de ay no ya no lo vi a ver ah no ya hace tiempo ah ya hace tiempo soñé que era una niña que vivía en la época medieval estaba en un mercado negro donde claramente vendían órganos y a lo lejos encontraba un niño muy lindo siendo golpeado por alguien y ese niño era como una representación de Dios según en mi mente y aparecía otro niño horrible que parecía Satanás su sueño tenía bastante trama 10 de 10 para mí todos los niños están horribles y parecen pero pero entiendo qué buen sueño les digo puede ser que todos estos sueños y todo esto que estemos viendo sean las señales funestas de las que hablaban los este de los que hablaban los aztecas si no si a lo mejor es un a lo mejor este año es un sueño oye si a lo mejor este año es el año de inception un sueño dentro de otro sueño por eso pasan las cosas que pasan y es como que como que Dios así se quedó dormido y suelto el timón y empezó a pasar cualquier cosa rando dice y el niño feo era la cuarta t y ahora llega la censura del gobierno así se corta se corta la transmisión la fuera le para pensé también soñé con el diablo hace dos días escuchaba una voz que me decía qué quieres y preguntando quién era solo me dijo soy lo contrario que Dios Eso también está muy dibujable Miren, si ya después ven sus ideas Así todas robadas Ya saben para qué son los lives en realidad Comparten sus sueños bajo su propio río Así ya Y ya indiquen si sus sueños Están protegidos ante la ley La ley de derechos de autor Así es Si no, cuando vean Antes de compartir Chequen que esté ya Registrado en el doctor Y ya lo ocupan Si no, sus sueños Oye, mucha gente sueña con el diablo Dice También sueñé con el diablo Porque me quería matar Y yo terminaba saltando en mi chatea A su madre Se me hace que es un espíritu Que se metió al video Que Ya estamos O sea, que te imaginas Que la gente que se conecte Son como puros muertos Ok, dice Los dibujos de abajo O sea, los míos Te recuerdan al estilo Al estilo de Brian Lee O'Malley Ah, ya sí Vieras que sí Lo han dicho Como algunos Lo cual se me hace muy chistoso Porque cuando me hablan De Scott Pilgrim Como que le rompo el corazón Cuando les digo Que no me gustó Chistos He influenciado Porque lo que hacen Es original Sí, es como El diseño de Ramona Flowers Por ejemplo Está bien padre Pero Vi la película Y dije Ah, pues está chido Pero No tan chido Como para que me guste mucho O sea Sí es chido Pero no chido Para mí Ajá Sí, está padre Pero El que sí te recomendaría Mucho del autor Es Seconds Ese sí me gustó muchísimo ¿Cómo? Así se llama Seconds O sea Seconds como segundo Ajá Está bien bonito Seconds Ajá Pero siento que ya Para Seconds Dibujaba un poquito Distinto Ah ¿Del mismo autor? Ajá Sí, del mismo autor De Brian Lee O'Malley Y me han recomendado Más cómics de él Pero No los he leído Por Me encantaría decir Por una buena razón Pero la verdad Es que es por huevo Así de Ah, sí Luego lo compro Sí, luego lo torrenteo Sí, luego Dice Pero ¿En qué? Ajá A ver Mi sueño Fab Es que ojalá Y dibujen Ah Ya, ya, ya Espera Ya no sé leer Mi sueño favorito Que ojalá Y dibujen Soñé que iba En un bigote volador Pero en tamaño casi normal Y tenía que ir sentada Como de ranita Para caballer En el bigote volador O sea El bigote Era un bigote Normal Como de este tamaño Así Para dar contexto Como del tamaño De este lápiz Por ejemplo Bueno, quizá un poquito Más chiquito Y dice Después de andar Planeando un rato Llegaba a la playa Y me bajaba En un puesto de cocos A la orilla del mar Y ahora Y ahí mismo había una casa En la orilla del mar Oye, ese Tienen sueños muy locos Este Que se meten Así Cuidado En este stream No hay marihuana Así de Chécate Así de Este Pero pues Mi transmisión Es porque Encontré Aquí alguien mal puesto Y lo obligué A ser mi esclavo Y sostener No sé si viste Una peli De No me acuerdo Como se llama Pero con ese Unos amigos Que encuentran Una Como una piedra rara En una cueva Y desde ese día Empiezan a tener Superpoderes No es eso Ben 10 Ah, no Es ser un alien No Es que me recordó Así En cuanto lo escuché Pensé en Ben 10 Ajá Conoje No sé De verdad No lo recuerdo El nombre Pero En el caso Es que empiezan A tener poderes Y uno de ellos Aprovecha Sus poderes Para Sostener su cámara O sea Puede Él puede manipular Su cámara Y manejarla Como un dron Pero mentalmente Entonces se puede grabar Así Se está grabando Todo el tiempo Ajá Si me entiendes Como tener un dron Pero no lo tienes Que andar controlando Y ya con la frente Solita te vacilla Tu propio celular Dicen en Twitch Que si de la serie Que estabas hablando No era una serie Australiana Ah Y aquí En Instagram Dicen No mames Tengo esa peli Aquí en CD Y lo que dices De esta cosa Como del dron Ay no sé Es que si hay un montón De cosas bien locas Que sacan en dron Yo voy a decir Que tengo un dron Y no es cierto Tengo aquí Esclavizada A una persona Así Sosteniendo El iPad ¿Viste? Sí Ahí ya puso su mano Es que Le pasó por aquí Le dije Hazme un favor Sosten mi iPad Es que en serio Es que luego Si necesitas Como una cosa especial Para sostener Esta cosa Y pues ya Yo no la tengo Y a ver Dice Dice A ver Si dibujar Que ¿Qué crees Que sueñan Los perros? Hasta eso Si había leído Que los perros sueñan Y los gatos Si Pues no sé Como que O sea Sería muy Sencillo Decir que sueñan Un buen Con eso Y si sí Y si el cliché Es real ¿Te imaginas? Así de Porque dicen Que cuando sueñan Como que gruñen O como que Como que mueven Las patitas Es que sueñan Que están cazando Algo Pues Y dice 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 Fátima GC 00 Que si Los ciegos sueñan Yo creo que sí ¿No? O sea Seguro si ven Cosas En su mente Seguro si se Imaginan Cosas Y las ven Pero nada más Que no pueden Ver De hecho Creo que sí Había leído Algo De eso De que sí Sueñan Sueñan Situaciones O sueñan Como las Sensaciones Claro O sea Según yo Sí Ve Bueno Pero la verdad No sé No lo he leído En ningún lugar Además Bueno Depende No sé Si es como De que Naciste Ciego O de que Perdiste la vista Edad muy temprana O perdiste la vista Recientemente Como que sí Como que sí A lo mejor Influye ¿No? Sí Seguro O perdiste la vista Viendo Viendo Este Una película De Tarkovsky ¿Cuál es tu película De Tarkovsky Favorita Por cierto Miren Aquí está mi agua Es una que se llama Andrei Rublie De un vato Que pinta Íconos En las iglesias Está ubicado Así como En la En la edad media Pero no sé Y es de un pintor Y me gusta Porque Recuerdo Sobre todo Escenas De ventas Donde Unos soldados Atacan Una aldea Y En una de esas Le clavan Como un lanza A una Es una muerte Así muy Muy Y Ajá Eso Como que me Marcó Aparte De que la película Es mi En general Y Pero Me gusta Que sí Que sí Pasan cosas ¿No? No como en otras Pelis De Tarkovsky Que todo es Como pura Decisión Hasta luego Soquetes Ya Ya perdí Un esclavo Pero encontré Otra esclava Ok Bueno Antes de pasar Como a que yo te diga Mi película De Tarkovsky Favorita Nos dice Yomisu Que hay un youtuber Ciego Que se llama Tommy Edison Y tiene Un video Acerca de lo que Él sueña Y como lo sueña Y que dice Que en general Tiene videos Muy chidos Órale Y volviendo A Tarkovsky Yo así Como bien Elemental La única Película Que he visto De él Fue Stalker Y Ya ves Que Ajá Sí Este Es como De las más Conocidas De Tarkovsky Y esa me gustó Muchísimo Sí Bueno Te iba a decir Que esa no me gustó Pero igual La vi en ruso Yo también La vi en ruso Y en dos pedazos Porque dura Como mil horas Dura como Cuatro horas No sé Así Por eso Cuando vi Los Avengers Dije ¿Qué es esto? Tarkovsky Dice Díceme algo Que si Que si Tus personajes Tienen nombres Que sí tienen Ah Algunos Sí Eh A ver De hecho Antes Hacía con más Regularidad Un cómic De hecho Tengo uno Aquí en la mano Este Lo pueden Encontrar Encontrar En Central Ficción Nada más Ponen mi nombre Vanessa Cortés O solo pongan Vanessa con doble N Para que no se Haga bolas El buscador Y ahí Pueden leer Los cómics Dice Kelvin Que La que vio De Solaris Es Solar La que vio De La que vio De Tarkovsky Es Solaris Esa no la he visto Para que vean Pero si me la han Recomendado Es que me están diciendo Mi película favorita De Tarkovsky Es Loca Academia De Policías Esa si es de él Obviamente Es su obra magna Te imaginas que le encargaran A Tarkovsky Tienes que hacer una versión De la Loca Academia Con esa imagen De Tarkovsky Donde dice Poetic Cinema Así Así me lo imaginé Así Planos de 15 15 minutos Así Planos de 15 minutos De como Pasan las pruebas Así Tantas posibilidades Que nos hemos perdido Pregunta Al en Twitch Que quien es El invitado Sorpresa El invitado Es Sergio Ruiz Que aquí lo agarré Que aquí lo agarré De su clavo Es que El invitado Que tenía aquí Agarrando Mi iPad Si quieres Yo puedes soltarlo No te preocupes Si no Pero si se cansa La mano Ya prometo Conseguir Este otra Una caja Más grande Para apoyar Esta cosa Tecnología De última generación Así se deshumaniza La banda Este Ah miren Por cierto Este Sergio Este dibujó Esto para que Para que vean Que su rol Es más Que sostener El iPad Saludos a Jacqueline Que está ahí Y a otro muerto A otro muerto Normal Este Ok Este Si dibujo feo Es porque de nuevo Estoy sosteniendo El iPad Ya te dije Que no es necesario No Y no lo alces ¿Pero todavía Que Tienes aquí? Tenés Techo Vere con Una hoja De palma Si quieres No Bueno A ver Aquí dice Beber Sin dibujar Oigan Me aceptarían algún día De estos en un live Para platicar Sobre su camino En la ilustración Va Si quieres Si hay que ponernos De acuerdo Si no Si no Es como Como ese meme Que vi Que decía Este El mundo Acabándose Así Todo en llamas Todo ardiendo Y un wey Gritando Voy a hacer un live Métanse Al Instagram A ese meme Somos nosotros Totalmente Si Está chistoso Pero la nena Si no O sea Ya que más Ay Perdón Perdón No te preocupes No pasa nada Es como el momento De hacer las cosas Las cosas Marrando mi Gratuitas Ya es como De bueno Es como Bueno Pues es que Qué más podemos hacer Mientras se acaba El mundo Ya es como Bueno Más que ver A Tarkovsky Loca Academia De Policía Si me gustaba Esa Fíjate Las vi No sé cuántas partes Sacaron Pero si las ve Era el tipo De películas Que me dí Ya Hasta que eran Cinco partes Ok Dice Sergio Que eran Cinco partes Yo ya las vi En el resumen Te lo resumo Así de A ver Dice Yomisu Son joyas del cine Dice Dice Yomisu Todos mis amigos Se hicieron Streamers Ya es como Si ya Oye Esa frase Está muy buena ¿Cuál? Todos mis amigos Se hicieron Streamers Oye 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 Déjame 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 Este Bueno Yomisu Cuando Changos Perro Se haga Rico Con su Playera De todos Mis amigos Se hicieron Streamers Le cobras Le cobras Sí Es que Mira Yo Escucho O sea Es lo que Pasa Que O sea Voy como Escuchando Algo Y Digo Ah no Me está Cagado Con la Viñeta Y lo Agro Como Lo que Te dije De Tu envidia Me fortalece Vamos a hablar De esta Qué lástima Que aquí No se Puedan Como 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 Mostrar Imágenes No Si no Iríamos Ahí Como Pasando Como Unos Power Point Diciendo El paso El origen De esa Viñeta Es que Voy a sonar Como De secta Pero Esto Se puede Hacer En Twitch Es Como Testigo De Geo Has Oído Hablar De La Palabra De Nuestro Señor Twitch No Es Solo Que Se Me Hace Más Fácil Transmitir Ahí Justo Por Esto De Que Si Hablas De Estos Streamers El Twist Viene Y Te Banean No Ay no Este Ah No Está Cabrón Ah Mira Dice Beber Dice Dice Otro Muerto Norman Que No Sabe Cómo Hacer Stream Que Es Un Dinosaurio Tecnológico Pues Yo Igual Dice Haru Dice Haru Que Antes Quería Ser DJ Y Ahora Todos Queremos Ser Streamers Si Básicamente Somos Los Nuevos DJ Así de ¿Quieren Ver Mi Live Hay Live Todos Los Días Live Comiendo Galletas Live Comiendo Patitas De Pollo Live Comiendo Esquites ¿Crees Que Los DJ Ya Pasaron De Moda Ah No Se Estuvieron De Moda Alguna Vez Pues Yo Creo Que Si Como Que Ya Todos Querían Ser DJ Pesito Sol Un Día Creo Ah Pregúntale Que Que A ti A ti Te está Preguntando A ti A ti A ti Al que Sostienes El Live ¿Cuáles Son tus Sueños Y Anhelos? Sostener Una Caja Porque Es más Importante Que Yo Aparentemente No Dice Sueño Con Que Alguien Me Sostenga El Tema De Mito Sueño Con El Yo Se Va Apoderar De Mi Streaming De hecho Aquí Estaba Su Dibujito Vean También Dibuja Deberíamos Hacer Un Streaming Grupal Dibujando Y Que Tú Nos Sostengas El Ipad Ahora Yo Puedo Sostener El Ipad De hecho Tengo Un Dibujito A ver Pondré Esto Aquí Vean Mi Libreta De Nuka Cola Este Streaming Se Salió De Control Viene Poner La Anarquía Es La Rebelión Del Que Sostiene El Ipad Pero Si Este Dibujo Lo Hizo Él Aquí Lo Tengo Hasta Enmarcado Pues No Tienes ¿Verdad? Pero Les Puedo Pasar Su Twitter Para Que Vean Los Momazos Que Sube Adivinando Quien Es Y Tiene Bigote Y Tiene Bigote Y Tiene Adivina Quien A ver A ver Así Vamos a ver Estoy leyendo Comentarios Están Están Contando Del Unboxing De La Cubeta Es Es Tú No Lo Viste Te Perdiste El Mejor Unboxing No Lo Vi Pero Vi Los Rejúmenes Los Highlights Si Estuvo Estuvo Recomiendo Ampliamente Hacer Unboxing De Cosas Cosas Así Bien Random Si Si Así Pues Miren O sea Si la Gente En la Política Hace Sus Lives Comiendo Patitas De Pollo Que Están Comiendo Esos Dos Alitas Que Están Comiendo Alitas Nosotros Podemos Hacer Un Boxing De Cubetas De Abriendo El Fabuloso Este Exacto No Hasta Como Destapando Unas Galletas Destapando Tus Galletas María La Nueva Presentación De Galletas María Ah Por Cierto Donde Estás Ahorita Estás En Tabasco O Estás En Mérida Podrías Hacer Un 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 Porque Esas Como Que Son De Allá No Creo Que Si La Verdad No No Como Muchas De Allá Pero Si La Próxima Es Que Tape Algo Lo Voy a Hacer Un Live Hay Que Hacer Lives Así De Productos Así Es Que Luego Hay Lives De Voy A abrir Mi Bolso Louis Vuitton O Voy A Abrir Mis Otro Muerto Más Dice Que Se Va a cenar Que Aprovecho 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 Podrías Hacer Un Live De Tu De Tu Cena Ay Miren Estoy Tirando Las Cosas Es Que Vean Antes De Que De Que Ay No Te Preocupes No Puedes Nada Oh No Saludos A Pablo Pablo A Parire Miren Antes De Eso Tenía Esta Caja Para Sostener El Ipad Y No Pude Fracasé Vilemente Improvisando Cero Dice Vanessa Wow M Es que Se me fue Una letra Vean Es como Pues Si Ahí Está Este Ay Se me Fue Decirle A Otro Muerto Que Hiciera Un Live De Su Cena O sea Ya Es como De Que Más Podemos Hacer En la Cuarentena Mientras Se Acaba El Mundo En La Emergencia Sanitaria Hagan Live De Sus Galletas De Sus Cubetas Del Fabuloso A A ver A ver Cuál Cuál Fue El Último Producto De Limpieza Que Compraron Estos Días Cuéntenos Dice Iruguel Que Un Live Un Boxing Abriendo Un chicle Abriendo Abriendo Un chicle Abriendo El paquete De Tres Calzones De Fruitas Del Lugón Que Otro Producto Abriendo El Royal O sea Hace Muchos Años Yo estaba Buscando Un Anuncio Muy Específico De Cloralex Para Una Referencia Y En Mi Búsqueda Encontré Un Canal De Un Señor Que Hacía Reseñas De Productos De Limpieza Y Si Lo Decía Muy Serio Agarraba El Fabuloso Lo Abría Te Decía Es Que El Olor Es Muy Bueno Este Tiene Tiene Este Un Buen Precio Y Rinde Bastante Le doy Un 8 De 10 O sea Pero Lo Deseo Con Un Chingo De Seriedad Estaba Bien Bueno Ese Canal Creo Que Hace Como Un Año Creo En Youtube Entonces En Ese Momento Se Me Hizo Chistoso Y Ahorita En La Cuarentena Creo Que Es Visionario Así Los mejores Productos Para Este Para que No te De Covid ¿Quién va a Tomar Cloro Es Lo que Aconsejan ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Quién ¿Quién De aquí Ha bebido Cloro? Que nos Cuente ¿Qué cloro Sabe Mejor? ¿El Cloralex O El Clorox El Del Patito Sí También El Patito Puede Ser Que Podemos Hacer Reviews De Jabón Para Trastes De Pinol El H24 Veneno Para Cucarachas Abriendo Mis Correos De Alzat Miren Puede Ser Un Buen Video Clickbait Así Abriendo Mis Correos Del Sat Sale Mal No Creerás Lo que Pasó Después Así Este Pregunta Yomisu Sale Mal Que Si No Seguimos Al Reviewer De Gelatinas En Instagram Te Lo Debo También Tanto Contenido De Calidad De Haciendo La Declaración Contiene Violencia Explícita Porque Al Final Se Mata Ya Se Si No Especial De Terror Se Recomienda Discreción Así Al Inicio Del Video Un Disclaimer No Así Haciendo Un Trámite Esperando Al Técnico De Telmex Se Recomienda A los Menores Verlo Acompañado De Un Ad Dice Con Seratón Diez Formas De Evadir Impuestos Spoiler Todas Son Delito Federal Y Ya Tu Siguiente Video Es Transmitido Desde Almoloya Gran Comentario Dice Yomisu Haciendo Mis Impuestos Termino En La Cárcel Ay Ay Si Que Que Ah Si Mucha Risa Pero Cuando Te Llega El Citatorio Del Sat Si Cierras El Correo No Es Ilegal Así Todos Nosotros Así Mandar Todos Los Correos Del Sat A Spam Así Camilo Camilo Dice Noches Leyendo Mi Citatorio De La Corte Tantas Ideas Que Nos Vamos A Robar Sin Darles Crédito Sin Darles Dinero Creyeron Que Se Divertían Pero No Fue Así Creyeron Que Era Algo Divertido Y No Era Un Robo Descarado De Sus Ideas Va Por Cierto Estuvieron Muy Chidos Sus Historias De Sueños Ay Ya Perdí El Hipopótamo Bueno Luego Lo Busco Y Lo Subo Si De De hecho Creo Que Como Tú Iniciaste La Transmisión Se Va A Quedar En Las Tuyas Entonces, cuando acabe la transmisión, te va a salir la opción de guardar el video. Ah, pero te digo, el dibujo, estaría bien padre que lo pongas en una historia y ahí la vas a comparar. Va, va, va. Dice Alex Lee Valentín que hacen que mi noche no sea tan horrible. Pero si te estamos hablando del SAT. O sea, imagínate que horrible es tu vida, pero es el SAT. Que eso está mejor. Para él es algo alegre. Oh no, ya me está marcando el SAT. Ayuda. Cierren todo. Ya nos cayó. Oh no. Ya nos cayó Hacienda. Cierre todo. Ah, no, ya nos habló la cuarta T. Si ya mañana ven nuestras cuentas suspendidas, ya saben qué pasó. Tenía una expropiedad como a Crusty. Oh no. El siguiente tema va a ser la cuarta T. Ah, sí, pero para hablar bien, así como todos hablando bien de la cuarta T y censurando comentarios. Obvio. Así, de verdad que AMLO es el mejor presidente que ha tenido México. Exacto. Y vamos a dibujar nuestra versión de AMLITO. Va, este, pues este, no sé. Sí, hasta ahorita no tenemos como un día, pero ahí va. Así va a ser un AMLITO kawaii. Y pues nada, síganos siguiendo. Sigan sus sueños, sean furries. Sigan sus sueños, aunque sean saldillas de diablo. Aunque sueñen hipopótamos y al diablo. Ah, dice Nochesli que vamos a hacer top 5 de los mejores discursos de AMLO. Lo apruebo totalmente. Los 5 mejores discursos de AMLO. Mi favorito es cuando nos vende un avión. Dice, me hago que si le regalas el dibujo donde vas en un ribote o algo. Sí, deja, lo encuentro porque ahorita algo hice y ya no lo encuentro, pero sí. Ah, dale. Ah, miren, aquí está. Te decía que, o sea, compártelos en las historias. Yo también los comparto. Va, 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 los vamos a subir. Este, ese material, ese material tiene que ir a tener. Este, sí, es el material perdido, así. El streaming perdido. Top 5 de creepypastas de Dross. Y dice que, ah, que si han pensado contestar algo en línea. Sí, yo quiero tener un, no es que me pongan en orden. ¿De qué darías un curso? De, pues, de lo que he dado, este, estaría, hasta cómo hago las historias. Estaría bien chido. Necesitamos un curso de cómo evadir impuestos. ¿Qué? Nadie dijo eso, nadie escuchó eso. Miren, ya llegó la hora de tomar agua. Nosotros también te amamos. Así es, porque ya cuando nos conozcas, nos dejarás de amar. Acabará tu amor. Dice, dice Alex Lipaleta que cuando cobran una love story, está en 400 dólares. Es un ofertón. Ya, los que, los que estén escuchando, pues igual cuando quieran una love story, pues ahí en escriben. Igual recuerden, recuérdales que tienes un Patreon, donde vendes nudes. Ah, sí, es cierto. Subo, tengo un Yoli fan. Sí, es un Patreon donde subo dibujos exclusivos que no van a ver en ningún otro lado. Por un momento, pensé que ibas a decir videos, este, excesivamente obscenos. Ajá, no, no, todavía no entro en las áreas, pero igual, según cómo se ponga la situación, a lo mejor entramos ahí. Sí, Alex, cuando ya ahí me escribes, dice Irubiel que envía abrazo virtual. Abrazo virtual de vuelta. Porque virtualmente no hay COVID. Pues igual, no, a ver, que día la vida nos hace que nos encontremos por ahí. Es que no me muero de COVID o algo así. Que nadie muera de COVID en este stream. Sí, les deseamos que nadie muera de COVID. Que mueran de otras cosas, naturales, sin dolor, pero no de COVID. Sí, o sea, de cualquier otra cosa. O sea, incluso si los atropellan, mira, pero COVID no muera. Este, ay, no. Consté que, consté que yo dije, este, que sea sin dolor. Y aquí, aquí el changos perros diciendo, bueno, si los atropellan. Es que sin dolor, ¿cómo? Pues sí, así que, que te llegue la dulce muerte dormido. Eso estaría chido, ¿no? Así, ay, ni te enteraste ya. Sí, es la que, ajá, que no, no mueran de COVID. Ah, mira, bueno, me dice aquí el, la producción. Ay, sí, que faltan como dos minutos. Ok, y si ven pasar a cada rato el vaso con agua, es para la comunidad de Twitch. Que está canjeando sus puntos para que beba agua. Sí, dice Pablo, parece que ya la asaltó, no sé qué significa eso, que le, creo que le dio COVID y la libró. Felicidades. Ahora eres inmune. Ya se cortó. Ya. Ok, pero seguimos en Twitch. Ah. A ver, este, voy a quitar esta cámara ya, para que nadie tenga que sostener nada. Gente de Twitch, ¿siguen ahí? Gente bonita del Twitch. No, pero es que sigue la transmisión acá. Sí, estoy tomando agüita, Poli. Bueno, a ustedes les cuento como la versión extendida. Hoy como que dije, bueno, sí voy a preparar el teléfono, que el teléfono grabe y esté sostenido al tripié. Pero resulta que tuve como chingos de trabajo, entonces acabé como bien tarde y dije, bueno, ya no me da tiempo de hacer todas las pruebas que quería hacer. Así que desde el iPad será. Y por eso tuve que agarrar aquí a esclavos. Y, ah, sí vi la suscripción, Nochesclay. Muchísimas gracias. Recuerden que cada vez que se suscriben, este, me alegran mucho el día y los quiero mucho. Dice Kelvin que hay siete películas de la loca academia de policía. A ver, Sergio, ¿qué puedes decir a eso? Yo sabemos que conozco cinco. Dice que él conoce cinco, así que se niega a aceptar. La última fue como de Miami Vice, algo así, no estaba chido. No sé, él dice que son cinco, yo, yo no sé. Y esta rosa, este, pues hoy no hay rosa porque no tengo conectada la otra cámara. Así como de que, les juro, les juro que aunque salgan muchas cosas mal, más o menos preparo como una hora para poner las cámaras y poner el tripié y más o menos tener como todo abierto y que no salga tan mal. Miren, sigue sonando que sigo tomando mucha agüita. Espero que les haya gustado la nueva recompensa de puntos que puse. Y bueno, yo creo que ya aquí la voy a terminar porque las transmisiones con Changos Perros solo duran una hora, que es lo que nos permite Instagram. De aquí hasta que lo logre convencer de que venga Twitch. Yo digo que le hagan spam, vayan y pónganle, oye, Changos Perros, deberías abrirte un Twitch. Como que el Twitch está más chido. Como que Twitch es mejor. Y así, así como bien orgánica la cosa, que no se vea nada manipulada la cosa. Así de, oye, como que Twitch es mejor. Así, el link ahí, todo disimulado. Es que no le he comentado que puede monetizarlo con los bits. Quizás con ese pequeño detalle ya me haga caso. Pero sí, yo digo que hagamos hashtag así Changos Perros a Twitch. ¿Quién quita y se vuelve más grande que Ninja? ¿Quién quita? O sea, ya estamos en el 2020 donde todo es posible. Todo. No hay límites. Gracias por los churros, Ale. Y los bits. El ninja del arte, exactamente. Y Kelvin nos acaba de pasar la ficha de IMB. Y fíjate que mi dislexia hace que siempre piense que dice IMBD cuando es IMDB. Ok. Se la voy a pasar a Sergio para que discuta contigo de loca academia de policías. Yo ahí sí, ahí sí, no, no soy científica de esas películas. Lo siento. Se las debo. Pero les puedo hablar de Tarkovsky. Les puedo hablar de la única película de Tarkovsky que he visto. Es así como de que cuando lees crimen y castigo de Tarkovsky ya puedes decir que eres erudito de Tarkovsky y de la literatura rosa. ¿Qué leíste? Crimen y castigo. O sea, sí, ya. Sí, ya te sientes con autoridad. Pero, a ver, bueno. Bueno, entonces ya me voy despidiendo. Probablemente el jueves haga otra transmisión. Porque SQ me pidió una transmisión jugando Buscaminas. Donde van a ver que juego Buscaminas muy mal. O sea, no importa el juego que me sugieran, lo voy a jugar mal. Entonces, este... Muy probablemente el jueves eso sea. Y como Flash de Justice League, Dostoyevsky. Ándale, sí, algo así. Sí, Buscaminas. De hecho, sí le dije, mira, pásame. Pásame dónde puedo bajar Buscaminas. Y sí, sí hago una transmisión. Porque aparte, como él es suscriptor, pues sus sugerencias valen el doble. Ah, así como tienen privilegios en esta sociedad. En esta sociedad elitista. Pero sí, igual, si quieren sugerirme algo que juegue, va, así lo hago. Pero les advierto de una vez que lo voy a jugar mal. Entonces, va, muchas gracias por venir a esta transmisión cortita. De nuevo, muchas gracias a Nochesky. Muchísimas gracias por la suscripción. Muchísimas gracias a Conceraton, que me parece que renovó su suscripción también. Y muchísimas gracias a Ale. Tus bits siempre me alegran la noche. Y, pues, me dicen qué opinan de las transmisiones con Changos Perros. Si están chidas, aunque sean cortitas. Si les gustaría que invitar a más gente. Si les gustaría más cubetas de la corona. Bueno, eso sí es un hecho. Sí va a haber otra cubeta de la corona. Pero, bueno, ahí la iremos discutiendo. Y recuerden que me pueden escribir directamente a arroba dos focos. O a arroba vanesaco, con doble N. Y ahí, pues, ahí me pueden chismear cosas. Entonces, muchas gracias por venir. Tengan una buena noche. Bueno, todavía es temprano. Entonces, vean muchos memes. Vean videos de drogues. Si alguien va a hacer transmisión ahorita, me avisan para que le caiga. Entonces, bye, bye. ¡Gracias por ver el video!